¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Checkline vamos a ver un nuevo episodio de PunchClub, chicos, ya casi terminando el juego, falta, bueno, digo casi terminando, pero es que ya siento que falta muy poquito. Y espero terminarlo, en serio que sí, o sea, son cosas que necesito hacer, no puedo, no puedo no hacer, tengo la cagada, con ciertas cosas que estoy herido, tengo poco ánimo y un montón de cosas que tengo que mejorar, la verdad. La plato solamente ahora me sirve para la comida, es lo único que me sirve. Y a lo mejor se le pago al viejito de Chinatown para recuperarme la vida, es como lo único. Va a terminar, mira, va a finalizar el día y voy a perder este día, es que iba a decir, iba a bajar de nivel. Necesito recuperar un poco el humor, la verdad que... Vale, bueno, con eso creo que es suficiente, ahora sí necesito recuperar mi fuerza, así que sí. Entonces... Con esto ya voy a... A recuperar... Mi fuerza. Lo mínimo que puedo hacer, la verdad. O sea, un eje que mantenga ese, yo les había comentado, un eje que llegue a 8, voy a... A dedicarme solamente... A darle a... Al resto que viene a ser, por lo menos, por ahora, agilidad. Después de la fuerza. Tiene que llegar a 8 y mantenerla en 8, eso es como lo... Pero no va a ser tan fácil, eh... Tendría que ir en una gimnasia, supongo, entrenar solamente fuerza. Entonces... Lo que voy a hacer... No puedo... No puedo dejar pasar el día, así que... Voy a irme acá, me voy a comprar una porción de velocidad. Ahí vamos, ya. Entonces el tipo Le subió el precio a esto Porque dice que su mamá lo está obligando a salir Lo está botando de su casa Y no hay nada que hacer 12.17 Entonces esa posición me va a ayudar Supuestamente él tenga mayor velocidad O sea, debería de poder pegar más golpes Espero algo hacer El tipo es muy rápido, muy fuerte O sea, yo le pego el doble o el triple Lo que él me puede pegar, la verdad Un golpe mío son como 10 de él, una cosa así En general le gané la primera pelea pero me queda aún uno Si lo pudiera ganar, bueno, sería genial Este es más débil, así que debería ser más fácil y ganarlo Es mucho más débil si se dan cuenta Siempre el primero es como el más fuerte y después viene un tipo mucho más débil a pelear Y le gané, gracias a Dios Pues gana 150 que es mucho Gana 70 felicidad y me rezo en 40 de vida Pero no importa Entonces ya está Ahora sí Voy a seguir entrenando No voy a hacer nada de eso Quiero ver mi libro Eso ya está Yo sé que lo vuelvo a ver nuevamente Pero necesito saber más o menos Que es lo que me falta En este momento no puedo dejar de entrenar O sea, necesito entrenar Por el mismo tema de que Quiero llegar a 8 o un poco más mi skill Entonces si parara de entrenar voy a perderlo Y plata tengo así que por ahora no necesito trabajar Por lo menos por hoy día Entonces voy a hacer todo lo que más da fuerza Quiero centrarme solamente en uno Que no vas a ponerle que esto sea lo mejor Pero vuelve acá Esto debe ser fuerza Así o así Voy a ganar mayor fuerza acá Que en el otro sitio Estoy más que seguro Y esto también es fuerza Esto es de todo un poco Yo sé que me van a bajar definitivamente el skill Eso está claro Pero aunque sea tratar de conservarlo Y no perderlo Sería genial ganarle Creo que aún tenía el efecto De la poción No estoy seguro Lo que sí estoy seguro Es que mis golpes rinden mucho más que los del Le gané Entonces Genial Como voy en la Liga Profesional Voy con 300 puntos No voy tan mal Ya bueno Voy a ir a descansar chicos No hay Pero ahora no hay otra No hay otra No sé, Juan le dice te odio gato estúpido, le dice Porque le dice tú no deberías estar hablando Y el tipo le dice necesitas, el gato le dice como que necesitas con alguien que conversar Me da risa Voy a centrar mi entrenamiento solamente en fuerza Solamente en fuerza, sí, fuerza, fuerza, fuerza Ninguna de estas máquinas me sirve en este momento, tengo todas esas máquinas y no me sirven Es lo que menos necesito, o sea necesito irme a un gimnasio y pagar por esto y lo voy a bajar si lo sé Y primero la máquina más pesada que hay que es esta, es la que yo tengo en mi casa prácticamente Pero yo creo que nada me da menos eficiencia igual No, pero voy a hacer esta, esta si es solamente fuerza Y ya luego voy a tener que hacer la que sea no más Igual me lo van a bajar Igual me lo van a bajar Pero necesito llegar a 8 en serio Mantenerme aunque sea en 8, o sea Me voy a ir acá Me voy a ir acá, esta es la segunda máquina que me da... Fuerza Entonces ya, con eso creo que estoy bien No voy a seguir pelando ahí por ahora, estoy un poco herido Y este trazo igual queda fuerte, así que... Lo puedo aprovechar Y ahí me hicieron perder nuevamente fuerza Así que nada chicos, voy a ir despidiéndole La verdad que ya estamos un poquito en tiempo Así que nada, ya saben, suscríbanse a tener una carrera Dejenme like si no olviden Comenten abajo Y saben que abajo me va a dar el link que dice Unete equipo, le hacen clic Los va a llevar directamente de Gn Desde ahí chicos, pueden comunicarse con ellos Esperar su respuesta Y ver que tal les va Si fuera una respuesta positiva, ya lo saben No firmen de inmediatamente Por lo tanto, asegúrense de que sea realmente lo que están buscando Y realmente... Que... Estén con lo que van a filmar, ¿no? Eso es como para mí lo más importante que tienen que saber Tienen que leerlo Y eso más que todo Vamos a filmar un ratito más de video Para seguir avanzando un poco más Pero igual me quería despedirlo Para no dejarlo para el final Entonces, él tiene un montón de velocidad Tengo un montón de esfuerzo Entonces, él siempre me ha ganado, o sea... O no, no sé si siempre Creo que ayer le ha ganado una vez O no sé, creo que siempre lo A lo mejor siempre me ha ganado un poco Si puedo conectarle un par Si puedo conectarle un par Si puedo conectarle un par Si puedo conectarle más de un par La verdad que se gana tía, pero... No sé si la va a poder conectarle Espero que ganarle, en serio No lo cometezco Entonces, pues no me ha ganado No hay nada que pueda hacer contra eso Absolutamente nada Y se me va a acabar la comida Porque pagar dobles gimnasios Como que... O sea, no es la idea Y yo no sé cuánto me falta Para... Ya no, aún me falta Tengo que llegar acá Para llegar al otro Pero... Es que claro, ahí lo puedo mantener en 8 Entonces necesito mantenerlo en 8 En serio Me voy a tener que ir a mi casa igual Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Cuídense y los veo en un próximo episodio de Punch Club ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el vídeo de LuMedia!